Arturo Davalos Jr. Oficial de Policía en Laredo, Texas, fue detenido por sus propios compañeros acusados de manejar en estado de ebriedad. De acuerdo con los documentos del caso consultados por Mundo Hispánico en Texas, Davalos Jr. conducía su vehículo a las 2 y 44 de la madrugada del domingo 29 de diciembre por la calle McPherson Road, al noreste de Laredo, cuando causó un accidente con otro vehículo casi llegando a la intersección de Chiloa Drive. El conductor del otro vehículo pidió la presencia de las autoridades debido a que el chofer que le pegó parecía tener signos de ir manejando intoxicado por alcohol. Una patrulla del departamento de policía de Laredo, por sus siglas en inglés, LPD, se presentó en el lugar para atender el reporte del incidente que solo dejó daños materiales en los vehículos y descubrió que el presunto responsable era uno de sus compañeros de la corporación. El primer patrullero que llegó al descubrir al oficial estaba involucrado en el caso, pidió que lo asistieran agentes de la División de Asuntos Internos de LPD para conducir una investigación paralela al accidente sobre las acciones del oficial Davalos Jr. Los documentos del caso detalla que Davalos, asignado también a labores de patrullaje en las calles al ser cuestionado por sus compañeros, presentaba claros signos de intoxicación etílica al tener el habla balbuceante y no poder sostenerse en pie por sí solo. El patrullero realizó entonces el procedimiento de rigor del examen de sobriedad para comprobar la condición de Davalos Jr. y el hombre falló en todas las pruebas que sus colegas le practicaron. No le quedó de otra a los oficiales de la policía de Laredo más que presentarle cargos por manejar en estado de ebriedad a su compañero y a quien al momento en que sucedieron los hechos estaba en su día libre. Al revisar el carro de Davalos Jr. antes de ser remolcado, los agentes encontraron que en el portavasos del auto había una cerveza de 12 onzas abiertas y con signos de que estaba siendo consumida momentos antes, ya que no estaba llena. Con base a esas evidencias, los patrulleros de la policía de Laredo y los detectives de la División de Asuntos Internos llevaron detenido a la policía a Arturo Davalos Jr. a la cárcel del condado de Webb, acusado de dos delitos considerados menores, el DWI, y manejar con envase de alcohol abierto dentro del auto. De acuerdo con el comunicado de la policía de Laredo, Arturo Davalos Jr. de 45 años, es un oficial con seis años de experiencia en la corporación y con el expediente limpio. El agente fue puesto a labores administrativas con goce de sueldo mientras enfrenta su proceso legal, detalla el comunicado. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.